JUGANDO CON EL PRIMO SANDRI Por abajo de la sabanita Mira, acá está el primo sandri Tinky, tinky, tinky Y yo voy a meter mi mano Mi mano rabiosa por abajo, mira Mira, mira, primo sandri Un poquito, mira Mi mano va a salir por acá ¡Ay, puto! Tinky Mirá las teclas, mirá las teclas, mirá las teclas Mirá las teclas, mirá las teclas Ay, bueno, primo sandri, mirá Meto otra vez la manita por abajo de la sabanita Primo sandri, vamos a jugar Un poquito Mirá, abuela coco Abuela coco, y en la sabana Dame esa sabana, primo sandri Dame esa sabana, primo sandri Primo sandri, primo sandri Abuela, 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 abuela Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, primo sandri, pará, pará, boludo Me cagué todo, primo sandri, pará Tinky Primo sandri, ¿cómo estás hoy? ¿Estás contento? Tinky 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 Gracias.